Tras el derrame del petróleo que afectó al mar a peruano, el administrador del terminal pesquero del distrito de Buenos Aires, Carlos Arana, salió al frente para aclarar a la población trujillana que las especies marinas que ofrecen no tienen ningún riesgo para la salud, pues ingresan de la zona norte del país. El día con este derrame del petróleo, pues en nada ha afectado el tema de la calidad de los productos que ingresan acá a nuestro terminal, porque el 80% de los productos que ingresan a la venta de estos productos ingresan de la zona norte del país y de por sí son de productos de alta mar. La afectación que ha habido con este derrame del petróleo han sido a orillas de playas y ha afectado a todas las playas de Ventanilla y creo que al norte chico de Lima. Aún no ha llegado por acá ninguna alerta ni de las autoridades sobre esa contaminación que ha sucedido, pero hacer el llamado para que pierda el temor la población. Quiero invitarle a la población a que no tengan el temor de venir a consumir pescado. Nosotros mantenemos un control de calidad en el tema de lo que es frescura, tenemos un control de los lugares en donde nos llega este producto. Las cámaras acá presentan sus documentos para ingresar de las zonas en las que están trayendo su producto y sus documentos que se les piden, en el caso de mariscos, sus documentos de sanitario de los lugares donde se encuentra permitido la extracción de estos productos. Asimismo, señaló que debido al derrame del petróleo y la información que circula en redes sociales, ha generado la disminución de la demanda del consumo de pescado en un 50%. Las ventas que ha habido, la venta ha bajado considerablemente, en algunos casos hasta 50%, pero como les repito, son netamente especulaciones que se han dado, porque todo lo demás, la calidad de los productos sigue siendo la misma, la frescura que tenemos es de primera mano, entonces aprovechar a la población trujillana y se acerque a nuestro terminal pesquero, acá la atención del mercado es a partir de las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. El movimiento en el terminal pesquero, si bien tuvo un bajón, los precios siguen ofreciéndose al alcance del bolsillo, por ejemplo, el kilo de Jurel está a un sol 50, el bonito a 3 soles 50, y el precio del perico entre 8 y 10 nuevos soles.